8 propiedades y beneficios del azafrán El azafrán es una especie que proviene de la flor Crocus satibus, más concretamente de los estigmas secos que proceden de su pistilo. No está considerado un alimento como tal, aunque se utiliza como condimento y para dar color a comidas como arroces, carnes o mariscos. El mayor productor y exportador de esta especie a nivel mundial es Irán, seguido de otros países como España, Marruecos y la India. 1. Es bueno para la memoria Gracias a sus propiedades antioxidantes, el azafrán es muy bueno para mejorar el aprendizaje y para proteger el cerebro. Por ello, estas propiedades podrían tratar algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer o pérdidas de memoria ocasionales. 2. Es antidepresivo En algunos países como China o Japón, está considerado un excelente remedio terapéutico y se usa como hierba medicinal. Consumir unos 30 mg de azafrán al día puede ser tan eficaz para tratar la depresión como un medicamento. 3. Reduce los dolores previos de la menstruación El síndrome premenstrual es un término usado para describir los síntomas físicos y psicológicos que suceden antes de tener la menstruación. El azafrán ayuda a reducir estos síntomas, tales como los dolores, a la vez que mejora el estado de ánimo. 4. Reduce el apetito El azafrán posee un potente efecto saciante, por lo que evita que comamos de más y que mejoremos nuestro control en el peso. 5. Mejora la vista Esta especie es muy beneficiosa para evitar ciertos trastornos oculares, para mejorar las funciones de la retina y evitar la degeneración macular. Esto se debe a sus antioxidantes y a un compuesto orgánico llamado safranal, que además de aportar el sabor característico del azafrán, ayuda a combatir los radicales libres del organismo. 6. Favorece el sistema digestivo Es capaz de aumentar las secreciones salivales y gástricas, así como estimular la producción de bilis gracias a una sustancia natural llamada crocetina. 7. Actúa como afrodisíaco Consumir azafrán de forma frecuente puede llegar a mejorar la función eréctil y mejorar la líbido. 8. Cuida la piel El azafrán no solo tiene efectos si lo consumimos, también aplicándolo en la piel a través de ungüentos. Algunas cremas poseen esta especie entre sus ingredientes, con lo que ayuda a calmar el picor y a mantener la piel hidratada y protegida. Para terminar, os damos la información nutricional del azafrán por cada 100 gramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!